Noticias de Venezuela Estos son los titulares Es tiempo de que Nicolás y su grupo permitan la transición en Venezuela Así lo dijo Michael Kozak ONU solicitó levantar sanciones contra Venezuela Reino Unido aceptará pasaportes venezolanos vencidos hasta 5 años después de la fecha La última plataforma de perforación petrolera sale de Venezuela Y de esta manera comenzamos con las informaciones Estados Unidos cree que es tiempo de que el sector oficialista Que ilegalmente se han tomado el poder en Venezuela Permitan una transición política que abra el camino Para sacar el país de la crisis que lo abate Y que se ha convertido en un serio problema para la región Así lo afirmó el subsecretario de Estado Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental De Estados Unidos, Michael Kozak En una entrevista en la que destacó que los venezolanos deben saber Que si existe una muy buena manera para todos de acabar con la crisis Y esa es un gobierno de transición Según sus palabras, creemos que la solución es un gobierno de transición Que sea ampliamente aceptable Tanto por los seguidores del chavismo como de la oposición Con el que se pueda contar para que celebre elecciones honestas y justas Y entonces el pueblo venezolano podrá elegir sus propios líderes Así lo explicó El gobierno de presidente estadounidense Donald Trump Presentó un marco para una transición democrática Tiene muchos detalles de cómo pudiese funcionar Pero obviamente eso está en manos de los venezolanos Añadió Nicolás y su grupo están en el poder en Venezuela Todavía porque tienen el apoyo externo de Cuba, Rusia, Irán Y esa es la naturaleza del problema Afirmó el funcionario estadounidense El sector oficial ha destruido la economía del país Ha destruido todos los sistemas y los servicios del pueblo venezolano El resultado ha sido que millones y millones de venezolanos Hayan huido a países aletaños Así que es un gran problema humanitario Estados Unidos es uno de los más de 50 países Que ha reconocido como presidente encargado de Venezuela Al líder del parlamento y opositor Juan Guaidó En otras informaciones Relatores en derechos humanos de las Naciones Unidas Advirtieron que las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela Han significado un mayor sufrimiento para esa nación Especialmente durante la pandemia del COVID-19 Al impedirse el acceso a medicamentos e insumos Por lo que solicitaron que las sanciones se levanten o se suspendan Alena Tuján, relator especial de la ONU Planteó que las sanciones contra Venezuela deben levantarse o al menos aliviar Para que las personas puedan obtener elementos básicos Como jabón y desinfectantes para mantenerse saludables Y para que los hospitales puedan obtener ventiladores Y otros equipos para mantener a las personas con vida En el comunicado Los relatores de derechos humanos Indicaron que el agua, el jabón y la electricidad Que necesitan los hospitales El combustible para la entrega de bienes vitales Y los alimentos escasean en Venezuela Debido a las sanciones Renovamos nuestro llamado Para que los países sancionadores Levanten, suspendan o minimicen urgentemente Sus sanciones para que puedan pasar medicamentos Equipos médicos, alimentos y combustible Apuntaron los expertos de la ONU En otro orden de ideas Duncan Hill, encargado de negocios del Reino Unido en Venezuela Informó que los pasaportes venezolanos emitidos o catucados Antes o durante el 21 de mayo del año 2019 Tendrán validez sin necesitar una prórroga Kirill detalló que la medida tendrá efecto inmediato Y llamó a la calma a los venezolanos Que se encuentran en el Reino Unido Y se mantenían en alerta por el vencimiento Asimismo, indicó que podrán usar el documento en el país Siempre y cuando no supere los 10 años de emisión Calificó que esta decisión responde a un gesto de seguir impulsando la buena relación Entre las dos naciones Según sus palabras Los pasaportes venezolanos emitidos o caducados Antes o durante el 21 de mayo del año 2019 Serán considerados válidos por las autoridades británicas Por 5 años luego de su vencimiento Sin requerir una extensión o prórroga Siempre y cuando no superen 10 años desde su fecha de emisión Así lo señaló Duncan Hill en un comunicado oficial emitido en Venezuela Desde el Reino Unido Estados Unidos, por su parte, tomó el pasado año una medida similar La nación norteamericana aceptará el documento de identidad Hasta 5 años después de su vencimiento De igual forma, el país reconoce la medida de extensión Para la emisión de visas y otros propósitos consulares Así como el reconocimiento de la patrulla fronteriza En Latinoamérica, los países que aceptan el documento A pesar de su vencimiento son Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá Sin embargo, en la mayoría se requiere un visado En el caso de Costa Rica y Panamá Permite el uso del documento dentro del territorio Pero no permiten la entrada al país El pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo Sin embargo, su valor está atado a la criptomoneda El Petro Por lo general, los servicios de renovación y emisión Por primera vez oscilan entre los 200 dólares Mientras que la prórroga alcanza un costo de 100 dólares Haciendo el pasaporte venezolano el más caro a nivel mundial Continuamos con la siguiente información Información Neighbors, contratista estadounidense Informó que desde esta semana cesó sus operaciones En la última plataforma de perforación petrolera Estaba activa en Venezuela Así lo señaló el analista y consultor de energía De dicha empresa, David Blackmon En un artículo publicado La plataforma de Neighbors había estado operando En el prolífico campo Petro Piar A instancias de una empresa conjunta Entre Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela Pero a medida que la situación en Venezuela se agudizaba Los trabajos se vieron afectados por demoras Robos de equipos Y las persistentes fallas de energía David Blackmon señaló En Venezuela, siendo el país con las mayores reservas petroleras Ninguna empresa está dispuesta a tratar de explorar el territorio Debido a las políticas de Nicolás Que según sus palabras Calificó de terribles Desde el punto de vista económico La decisión de Chevron De detener su programa de perforación Se produjo meses después De que el gobierno de Donald Trump Comenzó a aplicar Una nueva ronda de sanciones Al gobierno oficialista Venezolano El deterioro en Venezuela No cambia la visión A largo plazo De la empresa Sobre sus operaciones en el país Chevron continuará cumpliendo Con sus obligaciones contractuales Según lo permitido Por las sanciones actuales Y la licencia general Con la intención de regresar A sus actividades normales A su debido tiempo Así lo dijo Ray Ford Un portavoz de Chevron En un comunicado oficial Hemos llegado al final De las noticias de Venezuela Gracias por acompañarnos Suscríbete Dale like al video Y deja tu comentario Hasta una próxima emisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!